¿Qué es eso de que lo quieres dejar? Que lo quiero dejar ¿A qué viene esto ahora? Mis circunstancias han cambiado, ahora tengo que pensar en mi familia Y nosotros no somos tu familia ¿Acaso no has estado en mi casa? No te invité a la boda de mi hija, ¿eso no significa nada para ti? Sí Y me hiciste una oferta que no podía rechazar Y mira, pagando el pado por todos ahora Es el acuerdo al que llegamos Y tú sabías en lo que te metías Me dijiste que era cosa una vez Aquí no hay cosas de una vez Esto es un vínculo de por vida Y hay que mantenerlo Día a día Semana a semana Mes a mes Vamos, aquí quiero salir De aquí solo se sale con los pies por delante ¿Me oyes? Una amenaza Camina Solo te advierto Que hay gente que igual no se lo toma tan bien como yo He tenido que dar la cara por ti en más de una ocasión Decían No te fíes de él Que nos vas a dejar tirados Que es una rata traicionera Y yo No Yo respondía por ti ¿Eh? Y les decía No Él es legal ¿Para qué? Para tener que tragarme mis palabras ahora Para quedar como un estúpido delante de todo el grupo ¿Eh? Así es como me pagas Que haya confiado en ti Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a llegar hasta allí Y tú Quiero oírlo de tu boca Les vas a pedir perdón ¿Vale? Les vas a decir Que Que te lo has pensado mejor No sé Que Que estabas borracho O que era todo una broma Me da igual Cualquier cosa Con tal de que dejemos atrás esta tontería Y podamos seguir con nuestra vida Con el trato que teníamos Y todos tan felices ¿Entiendes? Que no Que lo dejo Que no Lo puede Dejar ¿Qué hace? Netflix Lo va a pagar tu puta madre ¿Qué vamos a hacer? ¡Nefi! Pero si ahora va a ir a poner unas adaptaciones del Mermendoza que son la polla Mira ¿Quieres ver el Mermendoza de la casa de las flores, gilipollas? ¡No! Lo prometiste ¿Quieres ver el Mermendoza de la casa de las flores, gilipollas, 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 gilipollas